Como siempre, como desde hace mucho tiempo, como nosotros decimos, como sobrevivientes, que nos sentimos en el derecho y también en la obligación de que los derechos humanos se defiendan y que no demos ni un paso atrás en todo lo que se ha conseguido, pero fundamentalmente que se amplíen los derechos, que sigamos peleando por una patria más justa, más libre, más soberana. Eso será siempre nuestra postura, mientras vivamos y a través de lo que dejemos, esperamos que todos los demás continúen. Porque como dijo Cristina, en cada uno hay un dirigente y nosotros sabemos que es así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hoy es un día lleno de emociones después de este acto. La verdad es que a pesar de que las últimas elecciones ha sido un gran sacudón, lo que estamos esperando es que las políticas de este gobierno que asumió verdaderamente sean políticas de derechos humanos, donde podamos seguir adelante con los juicios a lo largo de todo el territorio de la Argentina. Y podamos, con los nietos recuperados y con la cantidad de derechos humanos, digamos, vulnerados permanentemente. Y que el año próximo podamos estar también con esta plaza en esta fiesta popular, como Día Internacional de los Derechos Humanos y por 32 años de democracia acá en nuestra Argentina. Bueno, un abrazo para todos, ni un paso atrás, y a seguir luchando y a seguir militando y cada vez más, con más energía y abrazándonos unos a otros para seguir caminando en esto. Muchas gracias a los dos. Últimos 10 años, yo creo 12 años, hemos recuperado los derechos humanos. Esos que fueron avasallados por los distintos gobiernos que fueron pasando, débiles algunos, otros militares de las Fuerzas Armadas que las hicieron actuar contra el pueblo. Y después de 12 años, mi reflexión es positiva con lo que se ha hecho estos 12 años. Y espero que el gobierno que hoy ha asumido continúe protegiendo esos derechos que fueron tan cuestionados, que incluso nos han llamado que son curros. Espero que reflexionen y que los pongan en el lugar en donde nos están reconociendo mundialmente, porque actualmente el mundo mira cómo en Argentina se respeta y se juzga a quienes nos masacraron en una época. También tenemos que reflexionar que los derechos humanos no pasan solamente por los juicios, ni solamente por lo que pasó en el 1976. Pasa por la defensa de los niños apropiados, pasa por los niños con discapacidades, pasa por la violencia contra la mujer, pasa porque la gente tenga tierra, techo y trabajo, como dijo el Papa Francisco, o sea que la reflexión de los 12 años es positiva. Espero que dentro de 10 años podamos seguir diciendo que es positiva. La representación del Intendente Municipal, que por razones de agenda, no ha podido estar en este acto, y les deja su saludo. Y recién me decía Andrea Matacota que parecemos todos amigos acá, porque parece que nos encontramos los mismos de siempre. Yo le decía, que Atahualpa Yupanqui decía, así nos reconocemos por el lejano mirar. Y bueno, quizás es eso lo que todavía nos queda pendiente. Hacer que la gente no crea que la potestad de los derechos humanos la tenemos nosotros, sino que también ellos entiendan que es parte de lo que día a día tienen que defender en un país democrático. Esta plaza, cada uno de nosotros, de estos amigos que hoy nos juntamos para celebrar el Día de los Derechos Humanos, tenemos cada uno de nosotros una trayectoria y una historia en defensa de los derechos humanos. Esta plaza emblemática, que tanto se defendió, que hoy está llena de árboles, que yo que vengo y paso todos los días por acá, he visto el trabajo de mucha gente para sostenerla, tiene, diría en forma emblemática, un edificio enfrente que durante seis años me tocó conducir como decano. Y que siempre voy a decir que uno de los actos más emblemáticos y que me han hecho sentir orgulloso fue ayudar y apoyar para que los juicios de lesa humanidad, los primeros juicios de lesa humanidad que se hicieron en San Rafael, se hicieran en ese edificio en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de la Ciencia. Por eso creo que esta lucha tenemos que reivindicarla en cada momento, porque ninguno de ustedes, de los amigos que hoy estamos acá, creo que se haya hecho rico con este curro de los derechos humanos. Creo que todos nos conocemos para que algo de esto pueda pasar y que no sea lo que hoy queda picando en esta insólita democracia que hoy nos presenta un nuevo desafío y que lo aceptamos porque es la voluntad de la gente. Lo que quizás sea inaceptable es que alguna de estas voces que hoy encarnan esta nueva gestión estén pensando en levantar los juicios de lesa humanidad como algunos ya han expresado, porque si no, esta plaza se nos queda renga, será de la memoria, será de la verdad, pero no será de la justicia. Entonces, compañeros, amigos, sigamos trabajando. Los derechos humanos están en un amplio espectro del pensamiento de los distintos partidos políticos Así que, bueno, es nuestra lucha, seguiremos en ella cada día, alentémosnos y a seguir trabajando. Muchas gracias.